Alrededor de las 8 de la mañana, diversas fuerzas del orden se desplegaron a la región 237 para apoyar a las labores de desalojo en el asentamiento irregular Colonia El Fortín. Mediante la orden de un juzgado de distrito, centenares de personas a través de un actuario se les solicitó abandonar a los predios. La compra de los predios para las familias que habitan en esta zona de invasión es prácticamente imposible al ser de escasos recursos. Los lotes fraccionados de 150 metros fueron tasados en 300 mil pesos. Nosotros no estamos llegando de pagar el señor Batum. Hace 4 o 5 años hablé con él, señor Batum, le dije que el terreno que sí lo compramos, pero él quiere vender 300 mil pesos. Entonces el dinero pues no lo tenemos, nosotros tenemos salario mínimo. Entonces si tenemos salario mínimo, pues ¿a dónde vamos a alcanzar? Son estafadores, ¿por qué? Porque nada más vienen y les piden dinero, los engañan que se les va a arreglar el problema y mire lo que está pasando. David Sánchez, representante de las más de 65 familias, cuya cifra asciende a más de 400 personas desalojadas, pidió apoyo al gobierno actual debido a que esta problemática tiene su origen en movimientos políticos. Desde hace más de una década, a cambio del voto a estas familias se les promete un lugar para vivir. Esto fue motivo por intereses políticos, hubo muchas invasiones. Entonces tenemos conocimiento de que actualmente en Cancún hay más de 100 asentamientos irregulares y una buena parte de ellos fueron producto de una invasión. Entonces, ¿por qué razón el gobierno en turno de hace 10 años permitió que la gente se asentara? Bueno, pues eso ya muchos dicen que precisamente para tener lugares como este marginados y que en un momento dado son semilleros de votos, que por una despensa, por un paquete de láminas, la gente por la necesidad va y vota. El desalojo transcurrió de manera pacífica, sin embargo, las familias desalojadas advirtieron llevar a cabo un campamento en la explanada del Palacio Municipal para hacer atendida su petición. Con imágenes de Javier Valladares, Fabiola Treviño, Notivisión.